Para su ropa de color, use arcoiris líquido junto al jabón en polvo. Arcoiris líquido con abrillantadores ópticos limpia sus prendas, protegiendo el brillo y el color. Arcoiris líquido protege los colores reales. ¿Qué tal? Yo, Bárbara. Ahora, le toca el cerdito de mi marido. Plan Bajan 2 paga 1 de Slim. Llame ya. Slim es genial. Ya apareció temporada. Con 20 moldes y además, 4 modelos para estrenar en Nochebuena. Revista Temporada. Algunas personas creen que es únicamente por los chicos que queremos lo mejor para la Navidad. Pero lo que estamos haciendo en Alparamis es mantener viva la más linda de las tradiciones. La de estar juntos. Alparamis es la tradición de lo mejor. Alejandra, a punto de saber si está esperando un hijo. Por cierto, el resultado de la muestra que te tomé, aquí está. ¿Ya lo viste? ¿No? No. ¿Cómo? Es el peor momento para que alguien del pasado reaparezca para quitarle lo que más quiere. ¡Mi vida! ¿Dónde está? ¿Y usted quién es? ¿Yo soy Mireya? Alejandra, con María Conchita Alonso y Jorge Schubert. Este lunes, a las 3 de la tarde, por ti les ve. Help propone. Escuchemos. Las vacaciones. No te olvides, no te olvides que los piojos no se toman vacaciones. Help no se enjuaga. Sin tiempo de espera. Help, el mejor piojicida. Hay un nuevo Toddy. Más soluble. Más rico. Tómatelo, Toddy. Este es el nuevo Belden. Extra, extra duración. Fíjate, hace la prueba. Extra, extra duración. Es la gente de Belden. Freta intensa con sabor. Extra, extra duración. Freta, gente suelta. Gente con todo el sabor. Extra, extra duración. Todavía. Todavía. Belden, ven, 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 ven. Extra, extra duración. Nuevo Belden, extra duración. Todo, 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 todo el sabor. Todavía. Casaliz, cool. Y Casaliz, hot. Casaliz, Casaliz. Casaliz, leger. 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 Gracias.